Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Veto Reacción. Hoy vamos a estar en vivo con una persona muy, muy, muy especial que ayer fue la noticia de la semana prácticamente. Fue tendencia en las redes sociales todo el día porque desde las seis de la mañana en exclusiva W Radio anunció el regreso de Daniel Coronel al prestigioso medio de noticias en español en Estados Unidos, Univision. Gracias Daniel por darme la oportunidad de entrevistarte. No, muchas gracias Beto, muy feliz de verte como siempre. Aquí ya estoy en la redacción de Univision, este es mi primer día de trabajo. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo encontraste las cosas? Pues feliz de ver la gente que quiero mucho, de volver a mirar unos temas y de encontrar que muchas cosas han cambiado y que hay retos enormes y oportunidades grandísimas para hacer desde aquí que dentro del propósito de informarle mejor a la comunidad hispana, de darle herramientas para tomar sus decisiones, de mostrarles sus derechos y de mostrarles también sus oportunidades. Daniel, dentro del periodismo que ejerces, narras los hechos con los detalles. Por ejemplo, cuando salieron los ministros, cuentas con detalle cómo el presidente tomó la decisión a través de las fuentes que tienes. Ayer mismo narrabas cómo la señora Cielo Ruzín, que antier se caía a su nombramiento como jefe de gabinete de la presidencia del gobierno de Gustavo Petro. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Dino los detalles. ¿Cuándo fue la llamada? ¿Cuándo fue la llamada? ¿Quién te llama? ¿Cómo tomas la, digamos, cómo escuchas cuando alguien te dice Daniel, ¿quieres regresar a ser presidente de Noticias Univisión? ¿Cómo fue ese momento? Beto, en Casa Herrero, ¿hasta dónde palo? No puedo contar detalles porque estoy bajo cláusulas de confidencialidad, pero fue algo muy especial. Creo que es una gran oportunidad, un momento maravilloso. Televisa, Univisión me ha dado esta oportunidad que recibo con mucha humildad. Fue un trabajo en el que estuve 10 años y medio. Llegué en el año 2011 conociendo muy poco de lo que era la comunidad hispana. Yo me imaginaba que los hispanos eran parecidos a los compañeros latinos y especialmente mexicanos que había tenido en la Universidad de Stanford, en California o en UC Berkeley. Y obviamente no se parecían. Eran personas de otra extracción social, de otra extracción cultural, de una necesidad informativa distinta. Y cuando empecé a conocer esta comunidad me pareció que era una misión maravillosa la de informarlos, la de ayudarlos a navegar en un país que para muchos de ellos es nuevo. Y también para encontrar lazos perdurables con la gente que era de segunda y tercera generación hispana, pero que sentían esa fuerte raíz cultural. Entonces eso ha sido un reto inmenso y creo que vamos a tener la posibilidad grande de hacer cosas nuevas desde aquí. Y espero tener innovaciones y resultados para mostrar pronto. Es un estado muy especial que está viviendo la industria de la televisión en general. Entonces al cambiar lo que se ha convertido como una tendencia de creciente y empezar a hacer otras cosas distintas es un reto enorme y muy especial para un periodista como yo. Pero por lo menos dinos si te demoraste en tomar la decisión. Si dijiste voy a pensarlo un ratico o fue inmediatamente que dijiste sí. Es más complicado que eso Beto, es una decisión muy larga en donde estuvieron involucradas muchas personas y de alguna manera hay varios temas en la vida personal, en la vida profesional y en la vida familiar que se conjugan. Yo estaba muy feliz con el proyecto de cambio y con los proyectos como el reporte Coronel y los Danieles que venían creciendo y adelantándose. Pero hay circunstancias de la vida personal y familiar que lo llevan a uno a pensar que necesita otras cosas. Y si a eso se le suma esta gran posibilidad, esta oferta tan generosa y tan maravillosa de volver a la presidencia de Noticias de Univisión, pues se juntaron cosas para decir que sí. Es que el impacto de la noticia, Daniel, es similar al del regreso de Bob Iger como CEO de Disney. Porque querían dar un nuevo aire, las cosas andaban bien, quieren dar un nuevo aire, esto es normal en los equipos empresariales y luego vuelven y te llaman. ¿Tú habías cerrado la historia totalmente de Univisión o algo en tu corazón había quedado como con la esperanza de algún día volver? No, yo no tenía la esperanza. Yo lo que sí tenía era cierta sensibilidad frente al tema porque sentí en su momento que era un ciclo que no estaba cerrado. Pero pues eso no lo decide uno solamente, sino las compañías lo deciden y hay cambios y hay momentos en que esas cosas pasan. Un director de noticias es la persona que menos fijo tiene su puesto. Llego hoy a trabajar y puede ser que mañana me pongan de patitas en la calle con menos garantías que la que puede tener el señor que abre la puerta. Porque pues esa es una de las características de este oficio y de esta misión. Pero a pesar de que no tenía ninguna expectativa, no me lo esperaba, era totalmente sorpresivo. Siempre que miraba el tema de la información de los hispanos veía con preocupación cosas que me parecía que se podían hacer o identificaba oportunidades y temas como si siguiera al frente de esto. Es algo muy particular porque uno como que jamás puede olvidarse del todo. Entonces, tener la posibilidad de volver a hacerlo es algo que me llena de alegría y que en su momento pues pesó mucho para tomar esta decisión. Daniel, tú has sido director, accionista, presidente, jefe de redacción, jefe de unidad investigativa. Has tenido todos los altos cargos en todos los medios de comunicación. Recuerdo una conversación que tuvimos muy corta en donde me preguntabas algo sobre el tema de YouTube. Yo la verdad creí que era algo para ti como pasajero, era como que ibas a incursionar y no ibas a durar mucho. Y luego empezaron muchos comentarios de esa gente. Daniel Coronel en YouTube, eso creo que no es como que el periodista independiente, como que no ve a Daniel Coronel otra vez llegando allá. Pero al contrario, creo que le diste estatus a las redes sociales, le diste seriedad a YouTube. Llegaste a mejorar el tema de la información. Inclusive hasta lo extendiste a que sea todos los días, cosa que en YouTube poco se hace con los periodistas o creadores de contenido. ¿Qué sientes tú como se acaba el ciclo de Univision y te quedas como que bueno, ahora qué voy a hacer? Me voy a reinventar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso, digamos, más allá de la pregunta, eso habla muy bien de ti, del reportero que llevas adentro y de la humildad sobre todo. Esa es la palabra, la humildad para seguir haciendo este trabajo de la manera más sencilla. Y yo creo que más allá, porque me imagino que estás cansado que te adule, más allá de ser buen o no periodista, yo creo que, como te lo dije ayer, el buen ser humano, el que obra bien, la vida siempre le retribuye. Yo siento que se te está retribuyendo todo lo bueno que ha sido, porque aparte de ser buen periodista, eres el buen ser humano. Ay, muchas gracias Beto, eso sí es pura generosidad tuya. Lo cierto es que uno a veces tiene equipos enormes como estos respaldando el trabajo, tiene la responsabilidad de sacar adelante contenidos en muchos horarios, tiene operaciones de producción muy complejas y todo, y en un momento se queda solo, con las manos, con un papel y una libreta para salir adelante. Y es en esos momentos en donde hay que volver a lo básico y recordar que al final del día somos reporteros. Estamos ahí para buscar una historia, para contarla, para encontrar sus elementos, para volverla interesante para la gente. Digamos, nunca me dio nada diferente a placer el hecho de poder volver a trabajar con mis propias manos, haciendo la reportería, tomar el teléfono, llamar. Realmente nunca he dejado de hacerlo, sea cual sea el cargo que haya ocupado, nunca he dejado de hacer verificación personal de mis fuentes y de hablar con eso, y llegar a esto, poder poner piezas juntas para un informe diario en radio, para contarlo en las redes sociales. Me pareció además que YouTube tenía una característica maravillosa, que era que me permitía recibir feedback inmediato de la gente para la que trabajaba, y eso es una oportunidad que difícilmente da otro medio. Entonces, estoy aprendiendo, hemos hecho cosas interesantes, hemos hecho transmisiones de audiencias, hemos trabajado en desarrollar formatos de explainers para YouTube, y hemos hecho sobre todo conversaciones con la gente que nos ve, y eso alimenta el periodismo. Nos recuerda que el periodismo a veces tiene muchos elementos para hacerse, y a veces solo tiene el talento de quien quiere contar, la habilidad para abrir los ojos y para abrir los oídos, y empezar a contar una historia. Eso es el trabajo básico. Daniel, nos quedan los últimos tres minutos. Yo sé que estás de nuevo en las oficinas de Univisión, de nuevo trabajando, y te agradezco en el alma por darme esta casi primicia, porque yo sé que no atiendes a todos los medios de comunicación, pero ese precisamente, ese trabajo de YouTube, el reporte coronel, vas a tratar de, yo sé que respondiste que sí en otros medios, pero vas a tratar de seguirlo, de continuarlo, de reforzarlo ahora aún más. Sí, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a cambiar de horarios, porque para que no choque con mis responsabilidades en Univisión, pero sin duda vamos a conservarlo y a seguir creciendo, porque creo que esa es una plataforma de comunicación muy importante y directa con los colombianos, y no quiero dejar de lado mi responsabilidad con Colombia. Daniel, muchísimas gracias, yo siempre cargo aquí, y otra vez se me olvidó de verte, inclusive no tengo ningún libro mío, pero sí tengo el libro de una compilación espectacular de las columnas de Daniel Coronel, recordar es morir, tengo el privilegio de que me lo firmaste, y nada, estoy orgulloso de ti, como están millones de colombianos que te siguen, que te admiran, y de corazón te felicitamos por ese regreso, y repito, nos retribuye todo lo bueno que nosotros podemos hacer por los demás. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Beto, por la generosidad de tus palabras. Cuando dices que estamos orgullosos, me haces acordar de lo que le digo a mis hijos, que les dije un día que yo nunca esperaba que estuvieran orgullosos de mí, que con que no se avergonzaran era suficiente. Cuídate mucho. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a todos. Gracias.